¡Hey Wettapix gente! ¿Cómo están? Hoy les traigo la review de Kefla para Dragon Ball FighterZ. Kefla cuesta un total de 90 pesos mexicanos, lo que viene siendo como 4 dólares, y trae además de Kefla sus variantes de colar, una tarjeta de jugador, su personaje chibi para la sala y su sello Z. Sin más, les dejo el gameplay de Kefla y espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Hispiede al canal! ¡Hipuki! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Puñita! ¡Puñita! El perdón de 2 en 2uld está dif kings. ¡Desp足 Tenemos ganas libre ¡Suscríbete al canal!